¡Ahora que estoy en otro lugar, tengo más aire que respirar! Antes tomaba mate a como diera y ahora me gusta elegir el momento y concentrarme en tomar mate, ¿viste? ¿Y te deja, Agustín, tomar mate tranquilo? Sí, le gusta tomar mate además. Ahora los primeros mates los tenemos que tomar cuando no estamos con él, porque le gusta tomar mate. Quiere tomar mate enseguida, pero yo tomo el mate con el agua caliente a otro nivel, pero mediando la pava, que ya el agua está más cool. Le compartís uno. Sí, sí, se copa con el mate, le gusta. ¿Qué significa para vos llenar un estadio, Kempes, siendo Córdoba una provincia tan importante en tu carrera? Significa mucho, pienso que es un concierto de alguna manera consagratorio, pero por sobre todas las cosas me parece consagratorio en el vínculo con el público de Córdoba. Vi conciertos en muchos contextos distintos, en muchas épocas distintas en Córdoba y siempre fue un crecimiento, ¿viste? Estás cansados y entregándonos, al placer de los cuerpos, a la luz de la luna. ¿Viste bachata, cantás con los artistas jóvenes, para cuándo un cuarteto? Mirá, es importante también cumplir este sueño de tocar en el Kempes también. Una de las veces que subí al escenario, a un escenario en el Kempes, fue con Sabroso, que cantamos juntos dentro de su aniversario. La mujer que me hace vivir, no puedo dejarme a su boca metiendo. Entonces, esa noche cuando yo subí y vi el estadio lleno, pensé que ojalá algún día me tocara a mí vivir eso. Así que también es importante poder... Bueno, está bueno. Se cierra un círculo también ahí. Es que en Córdoba pasan muchas cosas con la música. Me gustan mucho Rayos Láser, que Rayos Láser es de acá también. Más allá del género, en Córdoba pasa mucho. Justamente en todos los géneros pasa mucho. Viene un nuevo disco, ahora ganaste el Gardel al Mejor Algún Pop. Vas a seguir por ese camino, vas a volver más al palo del folclore. Haber ganado este premio como Mejor Algún Pop tuvo mucho significado también. Sobre todo porque yo quería llegar a este punto del pop en mi carrera, porque sabía que lo siguiente iba a ser regresar a Córdoba a las raíces y como persona lo necesito. ¿A quién le tiene miedo Bel Pintos? Una vez cuando nos enteramos que Mora estaba embarazada de Agustín, entonces empecé a hacer llamados. Entre esos llamados llamo a una prima hermana mía, que se llama Valeria, que es más hermana que prima, la verdad. Voy a ser papá. Y Valeria me dice, y perdón, me dice, uy, qué cagazo. Y le digo, ¿por qué? Lo voy a hacer bien. Y me dice, no, 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 qué cagazo vas a ver que ahora vas a experimentar niveles de miedo que antes no habías experimentado. Y la verdad es que tenía mucha razón. Entonces hoy la verdad es que tengo mucho miedo como doméstico de alguna forma, ¿viste? Me doy cuenta. Son como pequeñas dosis de miedo diaria. ¿Y te gustaría tener otro hijo? Sí, me gustaría. No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. ¿Lo que más te gusta de Mora? Bueno, es que me gustan tantas cosas de Mora. Pero su mirada es un lugar para mí. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Mi hijo de la Argentina y siempre también estar en nuestro lugar y cerca de los nuestros es al final lo más importante de todo. Bueno, hacemos un chin-chin y cerramos esta mateada. Sí, otro brindis con el mate. ¿Por qué podemos brindar? Por la salud. Que tengan todos mucha salud. A tu lado lo que quede por vivir.